Hola, muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a nuevo vídeo y nuevo minijuego de Fortnite Estoy con Jesús y con Lesossi, ¿qué tal chavales? ¡Hola! Pues muy bien, pero antes de nada agradecer a todos los que estáis utilizando el código XFarganX en la tienda de Fortnite Porque me ayuda un montón y hoy traemos un pedazo de minijuego Hoy traemos un quién es quién en Fortnite Y fijaros, bueno, antes de nada vamos a coger aquí el jetpack, vamos a coger una pistolita Y vamos aquí para que la gente vea qué pedazo de minijuego, ¿eh? Está tremendo, ¿eh? Es como un tablero del quién es quién con grafitis, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una cosa, estaré enfrentándome a Lesossi Aquí Jesús me va a pintar un graffiti, que será el que yo le diga de todos los que hay aquí Y tendremos que averiguar, pues como en el quién es quién de toda la vida A base de pistas tendremos que averiguar cuál es el graffiti de nuestro contrincante Dicho esto, y por lo contrario Lesossi tendrá que averiguar cuál es nuestro graffiti ¿Vale? Vale, Jesús, pinta, mira, de hecho píntame el que tú quieras ¿El que yo quiera? El que tú quieras Por cierto, Jesús va a ser el juez para que aquí no ocurran cosas extrañas y todo salga según lo previsto, ¿vale? Lesossi es peligroso, ¿eh? Te lo aviso Lesossi es muy peligroso A Lesossi no hay quien le controle, así que es muy probable que haga lo que quiera Pero bueno, no pasa nada Vale Yo creo que si elijo algo raro Algo raro tiene que ser ¿Vale? Algo que sea difícil de adivinar hasta con pistas A ver, tú como ves Fargan A ver si lo encuentro, que claro, entre todos los graffitis que hay Tranquilo, tranquilo, no pasa nada Yo estoy mirando Este Buah, este es perfecto Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es perfecto, sí, 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 sí Yo creo que es perfecto este ¿Te imaginas que ahora coge y dice ¡Este! Y lo adivina No creo, no creo Es imposible que se le venga por la cabeza esto Es imposible Vale, pues Vale, ahora disparo aquí, ¿verdad? Sí, rómpelo Ahora se ve todo Muy bonito, la verdad Muy bonito Pues bien, aquí tenemos el tablero Ya tenemos nuestro Nuestro este, nuestro Joder, no me sale el nombre Nuestro graffiti Que está justo ahí, ¿vale? Y eso es lo que tiene que adivinar Lesossi Vale, Lesossi ¿Estás preparado? ¿Quieres empezar tú? Va, venga Empiezo yo Con una pregunta fácil Venga ¿Tiene letras? No ¿Qué ratón es, eh? No tiene letras ¿Cómo se las sabe todas, eh? ¿Cómo es? El jugador competitivo Profesional Flyer Yo tengo una pregunta Buena también Vale, ahora él está rompiendo Las casillas Que Tienen letras, ¿vale? Para ir descartando Exacto A ver, yo te voy a hacer una pregunta ¿Vale? Pregunta, pregunta ¿Es un animal? Yo de ti cambiaría la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo la cambiaría No, eso sí Animal es un animal Esa es la pregunta ¿Es un animal? Sí Bueno Bueno, pues descartar Todos los que son personas Bueno, personas Y sí Emoticonos Claro, claro Vale Dios Eso, vale Yo creo que eso es un animal ¿Vale? Sí, eso es un búho raro, eh Esto no Eso tampoco Esto tampoco Esto tampoco Eso sí Esto también creo que es un animal Esto también Bueno, hay bastantes animales, eh Sí, pero fíjate Esto no es un animal tampoco Ni este Ni este Ni este Ni este A ver, realmente El de esta skin Tampoco es un animal A no ser que el de esto sí Sea un poco tramposo, ¿sabes? Pero esto no es un animal Vale, yo estoy quitando Todos los animales Luego hay algunos que dudo Entre que no sé qué son ¿Vale? Ah, Fargan me ha asustado Dice Yo estoy quitando Todos los animales Y digo ¿Cómo? No, no O sea, estoy dejando Los animales Estoy dejando los animales Este no es un animal Realmente, eh ¿Cuál? Ese no es un animal, ¿no? Pero yo le cuentaría Como animal, ¿no? Ya, pero es que el de eso sí Vete tú a saber Realmente es una máscara Y luego Y luego La sirenita Esta es un animal O es medio animal Medio persona Vale, lo preguntaré En otra pregunta Vale, Leso Si tienes otra pregunta ¿Es un animal? No 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 me copien la pregunta Leso, sí, eh Hombre No me copien las preguntas, eh Vale, tengo una pregunta Que es bastante buena Y que me va a permitir Descartar Unos cuantos ¿Vale? Fargan Fargan Pero si esto es un samurai ¿Qué animal va a ser esto? ¿Cuál? Ah, vale, vale Pensaba que era un león Un hombre lobo Vale, pues ya Vale, Leso Si me toca Es Un animal A ver, espera ¿Es un animal Acuático? No Bueno, ahí descartas, eh Ahí descartas Descarto, descarto Ha sido una buena pregunta Porque descarto El tiburoncito Descarto Los peces Y esto Esto de aquí no es un animal, ¿no? ¿El qué? Bueno, la sirenita también La descarto ya Sí A no ser que eso sí diga No Es que eso no es un animal Es un animal Es una criatura mitológica ¿Sabes? Ya vamos Es que lo matamos Vale ¿Esto qué es? Vale, voy a mirar Esto, esto Esto no es ningún animal, ¿no? ¿Esto? Esto Esto, ¿dónde estoy? No, no A ver, es una llama, DJ Bueno Vale, vale Pues entonces lo dejo por si acaso Déjalo, déjalo por si acaso Que es ambiguo Vale, Leso sí Te toca Te toca, ¿no? ¿Tiene ojos? Sí Sí, ¿no? Sí, sí, sí Tiene ojos Tiene, tiene, los tiene A ver Los tiene Y he hecho una pregunta Y creo que está bien hecha Es decir No, no, está bien hecha Está bien hecha Vale, tengo otra pregunta Dime A ver, a ver, a ver, a ver ¿Puede ser Un animal No, espera, espera, espera A ver, a ver, a ver Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Eh ¿Es un animal ¿Es un animal que te puede picar? ¿Es un animal que te puede picar? ¡Qué buena pregunta, loco! Es que no sé qué contestar Porque es súper ambigua A ver No, 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 no No es ambigua A ver, quiero decir Te puede picar Como un picotazo Te puede pegar un picotazo O te puede picar De veneno Por ejemplo ¿Sabes? Claro Que te puede picar Te puede picar Y una llama te puede morder No picar Claro, una llama no te puede picar Un gato no te puede picar Vale Si, te puede picar ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Bueno, hay uno que no sé lo que es, la verdad Eso es un búho raro Así que no lo quiten, yo creo, eh Sí, para eso es muy raro ¡Has descartado muchísimo! Vale, vale He descartado un montón He descartado muchísimos He descartado muchísimos La pregunta ha sido muy buena Te toca a Lessossi Mira, estoy pensando una pregunta Porque aquí Yo creo que a la siguiente Yo creo que a la siguiente Podría acertarla, eh Yo creo que a la siguiente Me está haciendo la trampa Yo creo que a la siguiente Podría acertarla ¿Es una chica? ¡No! No, no es una chica Yo es que yo creo que sé La que ya va a ir a ser La que ha elegido a Lessossi Es que yo creo que yo lo sé ¿Tú crees que sabes cuál es? Sí, yo creo que lo sé Pero No voy a decir nada Pero es que creo que sé Lo que ha elegido Vale A ver, ¿qué puedo preguntar aquí para...? Bueno, bueno Está claro Está claro Está claro lo que voy a preguntar Dice que eso es como un búho, ¿no? Eso es un búho Un búho, una mosca, ¿no? Una mosca incluso, ¿no? Una mosca, sí Vuela Vale, 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 vale Ya está Sí, 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 sí Sí, sé lo que voy a preguntar Vale Lessossi Dime ¿Tu animal puede volar? ¿Y yo qué sé? ¿Cómo que es eso? ¿Cómo que tú me sabes? ¿Puede volar? Sí, sí que puede Vale Pues entonces me ha roto mis planos La araña voladora Creo que todavía no existe Porque si no me habría muerto Vale Es uno de estos dos Jesús Es uno de estos dos O sea, yo me la he de jugar ahora Porque te quedan dos Sí, me quedan dos Me quedan dos La, 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 la Si Lessossi ahora mismo aciertas Sí Y Fargan acierta Habría empate En cambio, si fallas Y Fargan acierta Has perdido el Lessossi Sí Pero yo creo que ya sé Yo creo que ya sé cuál es Yo creo que ya sé cuál es A ver, mira Para que se la juegue y falle ¿O no? Yo creo que ya sé cuál es Vámon Lessossi Vámon Lessossi Vale Soy un conejito de Lessossi Tiki, tiki ¿Es el sushi? ¿Cómo? ¿Es el sushi? No No es el sushi No tiene pinta de sushi ¿A que no? No es el sushi Buah, es que has elegido uno muy bueno, eh Ha sido bueno, eh Has elegido uno muy bueno Venga, te toca, Fargan Vale Pues la pregunta es simple Eh, ¿puedo hacerle la pregunta Y luego solucionar? ¿O cómo? No Teóricamente has de solucionar O sea, soluciona Y si te equivocas Es en el siguiente Claro Bueno Pues Juegatela Yo creo que Yo creo que va a ser el loro ¿Tú qué crees? ¿Tú crees? ¿Sí? ¿No? No sé Es que A ver, a no sé qué le sé Si hay que ir a hacer la psicológica Es que antes ha dicho No sé si muera Yo qué sé Es lo que me da miedo Bueno, está bien, eh Vale Lezossi Intento solucionar A ver, me la puedo jugar Y hacerle una pregunta Y eliminar una Exacto O júgatela e intenta adivinar Como tú veas Como tú veas Me la juego e intento adivinar ¿Es una mosca? ¿Sí? ¡Vamooos! Vale, eso sí Me quedaba solo El loro o la mosca Muy buen Eh, Jesús Lo de la psicología Muy bien, eh Claro, claro Es que cuando ha pensado Y ha dicho Y yo qué sé si eso es buena Digo Yo qué sé si eso es buena Muy bien Muy bien ¿Cuál habéis escogido? Eh, habíamos escogido El árbol de navidad Con los regalos enfadados Madre mía Seguro que lo había borrado Y todo, yo creo No, no está borrado Lo tengo aquí abajo A la izquierda Lo tengo aquí ¿Cuántos te faltan Por descartarles, Ossi? Pues muchos Mira, te digo 6 Dios 12 Dios Dios Es que he hecho preguntas Muy certeras, eh El Ossi Sí, has tenido mucha suerte Ahí has estado muy afinado ¿Cómo que suerte? Suerte a ver A ver, a ver ¿Jugar al quién es quién? Porque yo desde pequeñito Jugaba al quién es quién El de Sossi Serlo quien me llamaban Pues nada Pues nada, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Tendréis ¿Tenemos código de este minijuego? Eh, cuando esté Ya te lo pasaré Porque de momento no hay Vale, de momento no hay código Pero en cuanto esté el código Lo pondré en los comentarios Como siempre Agradecer a todos los que utilizáis El código XFarganX En la tienda de Fortnite Que me ayudáis un montón Y este juego, la verdad Es que es súper divertido Para que lo juguéis con vuestros amigos Es como jugar Al juego de mesa De quién es quién Básicamente Muy divertido, la verdad Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Adiós!